Espéralo ahí Se escudo Otro más down Otro más... El down en el aire Diablo, coño Balas Atrás, atrás, la gente, atrás, la gente, atrás, la gente, atrás Listo, otro down allá abajo Acá está, acá está, acá está En el coche, en el coche, en el coche Down Pero más, ¿quién? Acá, acá Se escudo el otro más en el aire Coño, pero esta es la season de los snipers Sí, 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 mal Mira, mira Listo, down, otro más Diablo, pero ¿cuánto daño tiene Seba con los cubanos? Full daño, full daño, full daño Encima tiene un rango de la puta madre Ahí está, ahí está la gente, ¿eh? No, yo... Muerto, 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 muerto Luis, por ahí arriba se puede subir, si no puede hacer eso Abatido, abatido, abatido Yo... yo no sé, en verdad, yo nunca he estado en el coche ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo otra vez? ¿Estás subiendo otra vez? Bala, 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 necesito bala, necesito bala 14 kills con los snipers Ey, bro, me tengo que ir Les llamo ahorita, ¿eh? 14 kills, saco, boludo 14 kills, bro Hola, muy buenas a todos Yo soy Sombrita Y estamos un novio de Call of Duty Guerson En esta ocasión, gente, les quiero decir que... Bueno, sí, me desapareció unos días No subí video Pero estuve dándole caña Caña, 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 caña Para poder llevarles a ustedes El mejor contenido de Warzone Que van a tener a partir de ahora O sea, van a tener contenido de la... Hostia, gente, o sea, es impresionante El contenido que van a tener Desde ya les digo Les quiero comentar Ya estoy en level 149 Me vicié un poquito Un poquito mucho Así que les quiero decir eso Y les quiero decir que, obviamente Ya tenemos a Nikolais O sea, tenemos a Nikolais Aquí está, acá está Nikolais A ver, eh Hola, guapo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, tenemos aquí una pinta de mafioso Es ruso el flaco Así que... Viene Barbovich Ustedes ya saben cómo son los rusos No se andan con joda Después tenemos la Asval Con... O sea, las balas trazadoras oscuras Una clase que... ¡Uh! ¡Apijo! ¿Cómo está? O sea, esta clase... ¡Uy! ¡Dios! Lo que pega Después tenemos este coche Que la verdad Gente, lo acabo... Ni siquiera te voy a probar No lo probé, o sea, pero... Está tremendo Acá vos, en este video Vamos a estar probando La Asval Con las balas trazadoras Después le voy a traer clases con la Asval Probándola más a fondo Eh... Así que, gente Vamos, vamos, vamos Con la... Con la clase La clase sería, básicamente, esta Es la Kilo Y, básicamente, lo que le ponemos Es el sincionador monolítico Después nos vamos al cañón este El secundario No da alcance de daño Pero si no las vale Y control del retroceso Después nos ponemos el acople Este, estabilidad Estabilidad Estabilidad, dije Cualquiera Estabilidad al retroceso Y estabilidad al apuntar Después le ponemos la mira esta Que... Que está acá Que es la... La anteúltima, esta Que nos da un zoom por 3 ¿Viste? Punto 25 O sea, es un zoom más Mucho, mucho mejor que la VLK Y les puedo asegurar Que si le ponen este... Esta retícula Va... ¡Uf! Fenomenal Fenomenal Esta... Para obtener esto Básicamente hay que hacer un par de desafíos ¿Viste? Que no son difíciles Son fáciles Y... Bueno, nos quedaría la clase conformada de esta forma Y le tenemos que poner el acople ¿No es cierto? Que es este Que es el primero Y después la 60 bala Y así nos queda la arma conformada Eh... Eh... Amigo Te digo nomás Que esta clase ¡Jujuy! Lo que pega, no sabes O sea, está tremendo Está tremendo Desde ya te quiero decir Que voy a estar trayendo un video Un video informativo De cómo subir las armas En Warzone ¿No es cierto? Pero sin multijugador Y con multijugador De la forma más rápida que vas a ver Amigo De la forma más rápida que vas a ver Cómo subir de nivel De la forma más rápida que vas a ver Sin tokens Sin... Eh... Sin esas cuestiones O sea... Básicamente te voy a enseñar cómo se sube Rapidísimo Porque estuve estudiando todo este tema ¿Viste? Y estuve... Por eso que me enamoré Por eso que no subí video Porque estaba estudiando este tema Y dije... ¡Wow amigo! ¿Cómo subo de nivel? Entonces... Me quedé loco Y bueno... Básicamente con esta... Con esta técnica que les voy a ir mostrando Que fue mejorada... La fui mejorando con unos amigos La fui mejorando la técnica Y quedó... Una locura gente Se suben las armas Como si fuera que... No sé... WTF O sea... Quedás loco Y... Yo ya soy leve 149 gente O sea... O sea... O sea... 149 Y nos quedan... 46 días 23 horas Y 18 minutos Para que termine el pase de batalla ¿Entendés? ¿Entendés? O sea... Básicamente con esta... Con esto que yo lo voy a ir trayendo El contenido este que lo voy a ir trayendo No se pierdan... Suscríbanse... No sé si quieren perder este video... Suscríbanse... Activen la campanita Porque YouTube... No anda notificando... Ya le aviso... Así que bueno gente... Los dejo con el video... Adiós... Coyó... Bien hecho... UAB enemigo arriba... Uno menos... Otro menos... Se puso placa... Si no... Pero si pierdes... Estarás acabado... Es hora soldado... Destrózalos... Listo... Vamos... Vamos... Que hasta se gana... Vamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pinocho... El objetivo de la recompensa cayó... Bien hecho... Un momento... Era escrito ahí... Un momento... Un momento... Ustedes se dieron cuenta... Que rápido que mata esta arma... Es impresionante loco... O sea... La verdad que es... Muy rápido como mata... Esta clase... Esta clase... Se la voy a estar trayendo... En otro video... más profundizada, y la vamos a estar probando mucho más, pero más allá de eso, esta skin en especial es de nivel 100 de pase de batalla, aquí también voy a estar trayendo un video sobre cómo subir el pase de batalla al nivel 100 muchísimo más rápido. Acá tenemos humo, ya estamos muy estupendados porque el círculo ya se está achicando cada vez más y los enemigos se van a hacer cada vez más notables, así que esto se va a poner bueno. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Amigo! ¡Ay! ¿Cómo te dice? Comió una de Hellshu en la cabeza que no tiene nombre. Por cierto, yo sé que ya se dieron cuenta del reloj S, ese reloj también es del pase de batalla, y también lo que dicen en el pase de batalla, no me acuerdo ni en qué nivel, pero sé que es uno de los niveles altos, pero justamente por eso le voy a estar trayendo cómo subir el pase de batalla muchísimo más rápido. ¡Vamos! ¿Sabes qué? Se me hacía como que había alguien acá, como que había alguien acá. Se me hacía como que había alguien, no sé por qué, pero me parecía escuchar unos pasos. No sé dónde está, pero sé que está acá adentro. Bueno, ese no era lo que estábamos buscando, pero es una kill más, ¿eh? ¿Vieron cómo? ¿Vieron qué buena que es esta? Mira, ¿vieron qué nivel de campo de visión nos da? Y el zoom, sobre todo. Es un zoom de 3.25. ¡Cómo me gusta este reloj! Marca la hora exacta ahí, te muestra con el... Sobresale así para arriba, o sea, nunca más voy a llegar a estar de ningún lado. UAV sin combustible. No, pero, 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 es verdad, es verdad, está muy bueno, gente. Está muy bueno. Bueno, uno menos. Ya nos falta poco. Tengo, al frente mío tengo uno, a mi izquierda tengo otro, a la derecha tengo otro más, porque recién lo vi. Atrás tengo gente, también, y el círculo se está haciendo cada vez más chiquito, así que... Ah, la tengo re complicada. Bueno, tengo gente por todos lados. Tengo que atarcerme y dispararme del costado, o sea, estoy hasta las patas, o sea... Creo que igual lo están campeando mucho, y si me muevo acá y me voy para adelante, me van a cagar matando, estoy seguro. Estoy, pero, pero seguro estoy. Ay, amigo, 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 la cosa está poniendo más, cada vez más tensa, ya quedan pocos jugadores, no queda nada, casi. Oh, Dios mío. Ahí va esa rata ahí. Bueno, terminamos con 12 Kilo, tenemos con 12 Kilo, no fue la victoria en este caso, pero... Pero vamos que la Kilo, con esta mira, revienta.